Hola, esta sección está a cargo del CTH y es el consejo de hoy. Hoy estamos aquí en el CTH nuevamente con el consejo de hoy y vamos a hablar sobre por qué es importante germinar las plantas que vamos a utilizar en nuestros cultivos hidropónicos. El punto número uno es porque en un espacio más pequeño podemos controlar de mejor manera las condiciones climáticas y esto va a hacer que nuestra planta pues se desarrolle de mejor manera, pueda germinar de mejor manera. El punto número dos consiste en que si nosotros trasplantamos una planta pues ya prácticamente desarrollada va a tener mejores posibilidades pues de desarrollarse le va a costar menos trabajo adaptarse al clima a donde la vayamos a poner que si de entrada ponemos una semilla. El tercer punto es que vamos a optimizar el espacio que tenemos. Es decir, en un espacio muy pequeño podemos germinar 300, 400 plántulas, tenerlas hasta un tamaño que ya es conveniente para el trasplante. Y finalmente el cuarto punto es que con esta práctica de germinar nuestras plantas antes de trasplantarlas e instalar nuestro cultivo pues vamos a lograr una uniformidad en el desarrollo de nuestro cultivo. Y siguiendo con esto de los germinados pues nuestro consejo es que definas perfectamente bien qué quieres hacer porque de ello va a depender la elección de la semilla y evidentemente la manera en la que se va a germinar. Si quieres hacer simplemente un germinado, si quieres hacer un mini green o si quieres hacer forraje verde hidropónico o germinar plantas para tus cultivos hidropónicos. Y también tienes que considerar la finalidad de tu cultivo, es decir, si va a ser un cultivo para autoconsumo, si va a ser un cultivo o un germinado para la venta y si es para la venta, tendrás también un cultivo para la venta. Y también que determinar en qué nivel, si es un nivel pues digamos rústico o casero o si es un nivel más comercial o si de plano va a ser un nivel industrial que definitivamente esto va a depender del mercado al que quieras llegar. Esto te lo comentamos porque a veces se ve muy fácil germinar y claro es muy fácil y hasta se puede hacer en una botella de PET, en un blister, en fin. Pero tienes que considerar que a veces esta cuestión que se ve muy fácil pues lo es cuando manejas uno, dos o cinco o veinte recipientes. Pero cuando decides hacerlo más grande, por ejemplo para la venta, pues se convierte en algo verdaderamente antieconómico e impráctico y esto pues eleva los costos de producción y evidentemente disminuye tu rentabilidad. Claro que si desde el principio se planea bien, pues tienes opciones para buscar formas más eficientes de hacerlo de manera pues más industrial o comercial. Independientemente de estas cuestiones, en nuestro siguiente video vamos a dar algunos tips sobre las semillas que sí se pueden germinar para el consumo humano y algunas otras que no. Y hablaremos un poco de por qué estas semillas no son recomendables. Por lo pronto te esperamos en nuestro siguiente consejo de hoy.